Cuando el sol se ponga en Israel, el próximo miércoles 2 de octubre, y comience el Rosh Hashanah, el nuevo año judío, aparecerá en los cielos el segundo eclipse solar del año. Este será el segundo y último eclipse solar del año, precisamente en el nuevo año judío, lo cual esto ha generado bastantes especulaciones, sobre todo proféticas, de que algún acontecimiento apocalíptico está por suceder en estas fechas. De hecho, este evento se producirá exactamente a las 15 y 42 horas universal coordinadas, que corresponde a las 18 y 42 horas en Israel, casi exactamente cuando se pone el sol y comienza el día sagrado. El eclipse del 2 de octubre no será visible en los Estados Unidos continentales ni en Israel, será enteramente sobre el océano pacífico. El primer eclipse se produjo el pasado 8 de abril, conocido como el gran eclipse americano de 2024. Es importante señalar que el 8 de abril fue la víspera de la luna nueva, que marca el comienzo del mes hebreo Nisan, al que la Torah se refiere como el primer mes. El mes se considera auspicioso, ya que contiene la festividad de Tascua. Mientras que un eclipse solar anular fue visible a lo largo de una trayectoria, descubrió parte de Estados Unidos, México y varios países de América Central y del Sur el pasado 14 de octubre de 2023, exactamente una semana después del evento trágico que sucedió en Israel el pasado 7 de octubre. Aunque los escépticos afirman que este fenómeno astronómico no tiene significado espiritual, otro señala que el eclipse de 2017 que atravesó Estados Unidos marcó el comienzo de una catastrófica temporada de huracanes, la pandemia mundial de COVID, la guerra en Ucrania y el horrible ataque de Hamas a Israel el pasado 7 de octubre. Cuando los tres están alineados, se produce un eclipse cuando la luna pasa entre la Tierra y el Sol. Si la luna está cerca de la Tierra, el disco lunar bloquea por completo el Sol, dando así un eclipse total. Un anillo de fuego, al que los astrónomos denominan eclipse solar anular, se produce cuando la luna pasa entre el Sol y la Tierra mientras que se encuentra en su punto más lejano de la Tierra. Por lo tanto, el Sol parece como un anillo muy brillante porque la luna no cubre completamente el Sol y en cambio deja un borde bastante brillante. Ya diciendo algo de contexto sobre estos fenómenos astronómicos, ahora en la Biblia los acontecimientos solares se registran como de importancia notable y a veces sobrenatural. Dios demostró su control sobre el Sol en la plaga de oscuridad de tres días, y se profetiza que será una parte esencial del fin de los tiempos. El profeta Joel 2.31 predijo, el Sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Antes que venga el día más grande y terrible, el Señor, el profeta Amos, hace una predicción similar, donde dice, y en aquel día, declara mi Dios, haré que el Sol se ponga a mediodía, y oscureceré la Tierra en día soleado. El profeta Isaías 13.9 escribió, las estrellas y los astros del cielo no emitirán su luz, el Sol se oscurecerá al salir, y la luna no emitirá su resplandor, como prehijo Isaías. El año 16 antes de la muerte de Sequías, un prominente eclipse solar apareció sobre el oriente medio, su trayectoria cruzó la península de Arabay, y el oscurecimiento del Sol sobre Israel fue más de 60%. En la literatura judía se habla, a medudo de fenómenos astronómicos, que acompaña al Mesías. El misticismo judío explica que, que este deseo ir a las lunas, se rectificará, al final de los días, cuando el Sol y la luna tengan, el mismo tamaño e intensidad. En su análisis de los eclipses, el Talmud, describe específicamente, eclipses solares como malos augurios, para las naciones, que basan sus calendarios en el ciclo solar. Al final de esta sección, que se describe los augurios contenidos en los eclipses, el Talmud, establece, una advertencia que dice lo siguiente, cuando Israel, hace la voluntad del lugar, no tiene nada que temer a todo esto. Citando al profeta Jeremías como fuente, así ha dicho Jehová, no aprenderéis a nadar por el camino de las naciones, ni os atemoricéis por las señales del cielo, que las naciones se aterroricen como causa de ellas. Jeremías 10 2. La misma fuente de Talmud, especifica que los eclipses lunares son un mal agurio para Israel, ya que, se encuentran representando espiritualmente por la luna. Si el eclipse lunar ocurre, el lado este del cielo, entonces es un mal agurio para todas las naciones del este, y de manera similar, si ocurre, en el hemisferio occidental del cielo, es una mala señal para las naciones del oeste. Un eclipse solar solo puede ocurrir porque el sol y la luna parece tener el mismo diámetro visto desde la tierra. El Talmud se refiere a esto y explica por qué el sol y la luna parecen tener el mismo tamaño. El misticismo judío explica que el desaire de la luna creatificará al final de los días cuando el sol y la luna serán iguales de tamaño e intensidad. Además, en ciertos círculos proféticos católicos, existe un concepto conocido como los tres días de oscuridad, según el cual vendrá un juicio sobre la tierra, y la tierra quedarás sobrenaturalmente envuelta en oscuridad. La profecía de los tres días de oscuridad siempre queda presente, y que siempre ha causado conmoción y ansiedad en una parte de la sociedad. Las profecías a mi dudo traídas por videntes han sido una parte y un mito de la cultura humana a lo largo de la historia. Sin embargo, en estos tiempos complicados y geopolíticos inestables, es posible que el próximo eclipse solar del 2 de octubre tendrá algún mensaje profético o alguna señal mística que podría acontecer a grandes acontecimientos, sobre todo en el Medio Oriente, ya que dicho evento astronómico va a suceder en el nuevo año judío, y como vemos actualmente, el Medio Oriente, está en un clima conflictivo y peligroso, que podría desencadenar en una guerra total, en toda la región. Lo que esto hace es surgir bastantes especulaciones, de que un gran acontecimiento está por suceder, en el Medio Oriente, después del evento astronómico, del eclipse del 2 de octubre, se cumplirá también las profecías de los tres días de oscuridad, o todo hace parte del mito y la especulación, que siempre sobresale durante estos eventos astronómicos, veremos qué va a suceder, y bueno, hasta aquí les dejo este vídeo, nos vemos, hasta la próxima.